reacción nicolás gómez arenas en su cuenta x arroba nicolás gómez msn los mismos que se están robando el estado a manos llenas que no logran ejecutar los presupuestos que nos están llevando a un seguro apagón por falta de preparación quienes quebraron el sector de vivienda por pura inactitud los mismos que saquearon la ungrd y por ello el país no estuvo preparado para los catástrofes naturales esos que se las ingeniaron para quebrar los proyectos de energía renovables que no han logrado inaugurar ni siquiera una vía terciaria los que destruyeron el sector cultura y de deporte por desidia y que cada día demuestran odio e inactitud ahora ellos serán quienes administren su salud la intervención de sanitas es sumamente grave pero no se apale siga dormido e indiferente que cuando ya estemos en dictadura será muy tarde salga a marchar arroba 21a arroba todos a la calle 21a